Amante de madrugada ¿Tú sueñas con Hollywood en la primavera? Broadway de gala no estaría nada mal Rocas, quimeras, deja de soñar Cerca de ti estoy yo Prueba a vivir su amor Superestrella tú serás para mí Cerca de un olor y de fatal Te quieres quedar con ella Luminaria brutal Tú quieres robar mi estrella Un musical con canciones de Quincy Jones Noche triunfar en el Madison Square Roca, quimera, deja de soñar Cerca de ti estoy yo Prueba a vivir su amor Superestrella tú serás para mí Cerca de ti estoy yo Prueba a vivir su amor Superestrella tú serás para mí Cerca de ti estoy yo Prueba a vivir su amor Superestrella tú serás para mí Cerca de ti estoy yo ¡Aquí así! Cerca de ti estoy yo